Eventos Alexandra, decoración para toda clase de eventos empresariales, sociales, bodas, bautizos, 15 años, fiestas infantiles y mucho más. Creamos experiencias inolvidables. El Oasis, centro recreacional y pesca deportiva, lo mejor. Kilómetro 2, vía lomitas. Un encuentro con la naturaleza. El Oasis. El Oasis es lo mejor. La oficina de protocolo de comunicaciones ya tiene programa institucional en el canal 99 de Cablecaucoa Comunicaciones, gestión que se hizo a través de esta oficina. Y gracias a la colaboración y al espacio que muy cordialmente nos cedió el gerente de Cablecaucoa Comunicaciones en Pradera Valle, el doctor Jesse Cerezo. Es por eso que de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde y los sábados después de las 9 de la mañana y hasta el mediodía, estamos transmitiendo el programa institucional de la Administración Municipal de Pradera, que se denomina la Maquinaria del Progreso. El objetivo del programa institucional es primero informarle a la comunidad pradreña de qué ha pasado, qué está pasando y qué va a ocurrir en cuanto a obras, ejecución de proyectos, procesos, participación de la comunidad, convocatoria, visita del alcalde de algunas ciudades. Vamos a estar muy pendientes del mover del alcalde cuando viaje a Cali, a Bogotá y a otro municipio del Valle del Cauca de Colombia. Y aprovecho este espacio, José Manuel, para oficializar la visita del presidente Juan Manuel Santos a Pradera, primera vez en la historia de nuestra municipalidad que un presidente visita nuestro territorio pradereño. El 11 de febrero, en horas de la mañana, no nos han dicho una hora puntual, hubo oficial, el presidente estará entregando las 91 viviendas en la urbanización de Confandi, acreditadas por el programa de viviendas 100% subsidiadas. El 11 de febrero estará no solamente el presidente, estará el gobernador del Valle del Cauca, cuatro ministros de la presidencia, el alcalde, por supuesto, el ingeniero Adolfo León Escobar Pineda. Hemos invitado a alcaldes de municipios vecinos como Candelaria, Palmira, Florida, Yumbo, Jamundí, Cali, municipios hermanos, para que nos acompañen con sus corporaciones, con los consejos municipales. Hemos invitado a los presidentes de Junta de Acción Comunal, hemos invitado a los jueces de paz, hemos invitado a las fuerzas de vida del municipio. Más o menos vamos a tener de mil a mil quinientas personas en las instalaciones de Confandi para la entrega de estas primeras 91 casas del Ministerio de Vivienda, en exclusiva al presidente de la República, en Pradera. Que aquí en Superdrogas Líder no solamente puede encontrar los mejores medicamentos, servicio de inyectología, lavado de oídos, hay una cantidad de servicios que se pueden pagar aquí vía baloto, además del baloto y la famosa revancha. Su farmacéuta de confianza, este servidor Eduardo Perella.